Yo se va a enterar Ya, ya, ya Bueno, que es? A vos te agarras esta enfermedad le agarras esto dulce Igualmente te digo Si vos sos un novato lo hago en tranca Que querés? Y palabras te narro La próxima vez, a la zapa limpiar el barro No vengas a ti, que pareces ser loco Leo Y cuando estoy en el rap, yo me empongo y te noqueo Lo hago traca, voy clavando en el lugar Son palabras que te suenan, te comprenan y te va a sonar Puede ser que me trabo, pero en el lugar Puedo mostrarte que mi rap acaba a narrar Son palabras que salen en el momento Yo voy muy rápido y trágico violento Igualmente te la pongo, te la saco, va a violar Vos sabes que en esto, yo vengo y me irrito Este tiene rima, porque ya, ya le sacito Sabes que en el rap, me lo he sentido Me toca contra un guachiturro arrepentido Sabes que en esto, guacho, suena medio rocho Se hace el rapero con mi timita de rocho Sabes que en esto, vengo, tengo todo el don El niño va a entrar y va a matar a la broma Sabes que en esto, vengo, yo no la clavaste Si me parece, guacho, que vos ya te suicidaste Sabes que en esto, vengo y nunca subiste Hey, hace un par de compes, que desapareciste Vengo, sabes que tengo todas las razones Me parece que yo te cojo a vos y no uso condones Ven así a mi, mi fruta y lo hace bien copado Con las rimas, sabes que te dejo Vengo aquí a vos ¡Oh, baby! ¡Oh, oh, 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 Yo Recareta, ¿sabes que en esto me pongo 25? ¿Qué es eso? Andá, Recareta, rapeada la 25. Vienes a ver que es más que la de una chincera. Me parece que este gato es cualquiera. ¿Sabes que en esto vengo y yo no como es suyo? Díselo a mis hijos arriba acá, uno de los tuyos. ¿Sabes que en esto no la vato? Me parece que este gato me importa. ¡Oh, me he vencido! ¡Díselo! Si no este rap puede ser, que enseguida te la acoto. Te digo la verdad, que vengo y yo te alboroto. Me dijo que yo era careta, guachiturro, rocho. Vivo que sos, vos sos un negro choto. ¡Díselo! ¡Díselo! Igualmente con este rap te digo soy freestyler. Lo hago así, puede que es un frenetín. Puede que yo desaparecí, pero acá te maté con este ki. No lo das abasto, dijiste, pero no es así. Porque bueno, te dejo una cicatriz. Lo hago así. ¿Qué querés? ¿Y quién con sé como un fantoche? Y este me parece, desaparece de noche. ¡Bravo así, voy narrando siempre con este tino. Tú la no igual y tu mamá se está en gafonelino. ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Basatsel! ¡Basatsel! ¡Basatsel!